La información nos deriva a dos fallos judiciales. El primero involucra a Pablo Víctor Cuchan. Fue hallado culpable y condenado a tres años de prisión efectiva con cumplimiento por el juzgado correccional número uno en el marco del juicio en su contra por agredir y amenazar a su expareja. Fue hallado culpable por el juez Gabriel Giuliani del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en dos hechos. En concurso real con amenazas. Hay que recordar que el fiscal había solicitado tres años de prisión de efectivo cumplimiento junto con la obligatoriedad de someterse a un tratamiento psicológico. A su turno el defensor particular había solicitado la absolución o seis meses de cárcel. En tal sentido, recordamos el 21 de abril pasado, Cuchan había ingresado al domicilio de la víctima quien sujetó del cuello con sus manos y le tapó la boca para impedir sus gritos. Hecho que le ocasionó lesiones de carácter leve. También se lo acusaba de que en esas mismas circunstancias atemorizó a la mujer al proferirle diversas amenazas de muerte. Pero finalmente este mediodía condenaron a Cuchan a tres años de cárcel por agredir a su expareja.